Las verdades rajan hoy como cristal Ni duenda en la garganta Ni soledades, soledades Hoy es preciso que logra decirte que tengo el valor De un vencido Que hoy he encontrado canción En mi vaso de ron Y al mirarme en tu ombligo Para decir aquí no pasa nada Que baile el corazón Porque nunca sabrás cuando te marchas Cómo me quedo yo Para decir aquí no pasa nada Que baile el corazón Porque nunca sabrás cuando te marchas Cómo me quedo Yo 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 He encontrado canción en mi vaso de ron y al mirarme en tu ombligo Para decir aquí no pasa nada, que baile el corazón Porque nunca sabrás cuando te marchas, como me quedo yo Para decir aquí no pasa nada, que baile el corazón Porque nunca sabrás cuando te marchas, como me quedo yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo Yo